Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso Costos y Presupuestos. En el video anterior que ustedes pueden ver en la plataforma, veíamos algunas estrategias para poder establecer unas políticas y unos presupuestos dentro de materias primas. En esta ocasión veremos el presupuesto de compras, que va muy ligado o muy de la mano con el presupuesto de materias primas. De hecho, el presupuesto de compras es el que complementa el proceso de presupuestar las materias primas dentro de una organización. Entonces, al establecer cuáles son las materias primas que yo requiero en determinados periodos del proceso y en determinados periodos dentro de mi empresa, yo debo realizar también un presupuesto de compras. Es decir, que si yo conozco cuáles son los movimientos que va a tener determinadas materias primas dentro del proceso productivo, de esta manera también yo debo generar algunas estrategias de adquisición de las nuevas materias primas para no haberse desabastecido y poder llegar a satisfacer clientes internos y externos de la organización. Entonces, al realizar ese presupuesto de compras, se debe tener en cuenta cuáles son las cantidades a comprar dentro de cada uno de los materiales requeridos. Y para llegar a conocer cuáles son esas cantidades en cada uno de los materiales, pues yo debo establecer cuáles son unos inventarios iniciales, en los inventarios finales, hacer un presupuesto dentro de la programación de ventas que va muy ligado a lo que es el plan de producción. Y al conocer ese plan de producción, esas cantidades con las que se va a mover determinado producto, entonces yo puedo llegar a lanzar también un presupuesto de adquisiciones de materias primas. Y dentro de eso tenemos una fórmula muy sencilla, que es, primero, cuáles son las necesidades de materia prima. A esas necesidades de materia prima, yo debería sumarle un inventario final planeado de la materia prima. Es decir, que en determinado periodo, cuál es ese inventario con el que yo espero terminar ese periodo. Dentro del presupuesto, yo debo tener planeado cuál es el inventario con el que yo debería terminar para poder iniciar un nuevo periodo. Y eso me da una necesidad total. Esa necesidad total, le resto el inventario inicial de materia prima. Y de esta manera conoceremos cuál es la cantidad a comprar de determinados materiales. Recordemos que debemos tener en cuenta cuál es esa proyección de ventas, para saber cuánto es el material con el que yo debo contar en inventario y el que debo también comprar en determinado momento del proceso productivo. Y a su vez, llegar a establecer a través de unos métodos de toma de inventarios, como lo veíamos en el módulo de inventarios, que me permiten saber con cuánto inventario cuento al iniciar un periodo y cuál es la proyección de inventario para terminar también un determinado periodo. De esta manera, entonces, podemos llegar a proyectar lo que son un presupuesto de adquisición de materias primas a través del proceso de compras y podemos llegar a establecer la optimización de materias primas a inventarios. Muchas gracias.